El autor del libro de la sabiduría es Salomón, aquel hombre a quien un día el Señor le dijo pídeme lo que quieras y Salomón no le pidió cosas materiales, Salomón no le pidió armas para ganar la guerra Salomón no le pidió dinero, Salomón tampoco le pidió larga vida, Salomón le pidió sabiduría para aprender a discernir pero la sabiduría que le pedía Salomón al Señor no era el arte de tener muchos conocimientos y es ahí donde aparece la definición maravillosa de lo que es sabiduría sabiduría es saber vivir bien ustedes y yo conocemos personas que no fueron a la universidad y que llevan una vida intachable una vida bien vivida una vida sabia una vida responsable una vida vivida en el temor de Dios todos nosotros debemos pedirle al Señor el regalo de la sabiduría y por eso esa primera lectura que acabamos de escuchar es toda una descripción de lo que es la sabiduría y que en definitiva termina diciéndonos que la sabiduría es Jesucristo la sabiduría es una persona es Dios en medio de nosotros por eso es tan especial leer el evangelio y estar leyendo el libro de la sabiduría porque es la sabiduría la que nos va a llevar a entender cosas que no entendemos humanamente que necesitamos una luz una iluminación especial de arriba para entenderla quiero que con la ayuda de la sabiduría nosotros desde el evangelio entendamos tres momentos le preguntan los fariseos a Jesús ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? para nosotros los mortales el cuándo es muy importante porque nosotros somos muy marrulleros si a mí me dicen mañana hoy me dedico a rezar y a hacer penitencia por eso el evangelio nunca responde el cuándo y nos enseña que solamente eso está en la voluntad en la mente y en el querer de Dios eso le corresponde a nuestro padre pero va a empezar a darnos la respuesta y a decirnos el reino de Dios no viene aparatosamente primero pedimos sabiduría para entender una cosa que nos va a librar de muchos dolores de cabeza que padre que las cosas de Dios suceden silenciosamente amigos nosotros somos supremamente retacones nosotros somos bullosos nosotros armamos a la haraca nosotros por todo nos desesperamos y Dios trabaja en la serenidad y en la calma de la vida el reino de Dios no viene tocando trompetas ni usted va a recibir un mensaje por whatsapp que dice ya viene el reino alístese no las cosas de Dios son calmaditas y por eso sabiduría para que para que usted en el bullicio del mundo aún más en el bullicio de su propia vida usted sea capaz de descubrir a un Dios que no está de brazos cruzados un Dios que está trabajando en todo tiempo un Dios que está trabajando en su enfermedad un Dios que está trabajando en su circunstancia personal un Dios que está trabajando en su matrimonio fracturado un Dios que está trabajando en ese corazón herido y lastimado padre yo porque no me doy cuenta porque Dios no trabaja como usted trabaja usted y yo a veces trabajamos para que lo noten los demás y el Señor nos dice no así no es es en el silencio donde Dios que lo ve en lo secreto termina recompensándolo todo Dios trabaja en la mesura en este momento ahí donde usted está sentadito Dios por medio de su palabra está trabajando para entender que el reino de Dios no está afuera es que nosotros somos supremamente exteriores nosotros somos muy hacia lo material nosotros nos volcamos hacia el mundo y entonces dice el Señor sabiduría para que para que llegue el bendito día donde entendás que no está afuera está adentro y por eso mis queridos amigos la apuesta permanente en el corazón de una persona sabia es que te vayas de paseo a tu interior eso lo he dicho yo muchas veces váyase para su interior Padre deme una muestra de que lo interior es lo más importante que lo de afuera usted lo arregla muy fácil se me torció la nariz voy allá que me la arreglen se van cayendo cositas voy allá que me las levanten eso es verdad pero lo de adentro no lo de adentro exige un trabajo dedicado asiduo lo de adentro exige disciplina lo de adentro reclama de ti mucha fe lo de adentro necesita conversión lo de adentro necesita una gracia especial del cielo por eso el Señor nos va a decir sabiduría para que para que lo entendas porque difícilmente lo vamos a entender por eso queridos amigos el Señor constantemente en el evangelio nos habla de la coherencia porque la coherencia no es otra cosa que nosotros mostrar que lo que hemos hecho a lo largo de la vida labrando una vida espiritual seria verdaderamente está dando frutos porque que sentido tiene que nosotros recemos tanto hagamos el rosario nos mortifiquemos vengamos a misa comulguemos y seamos los mismos de siempre no eso que hemos hecho y esos esfuerzos de la vida se tienen que notar en que padre en que estás viviendo tu vida bien y que eres capaz un día cualquiera de decir me voy para mi interior a construir lo que está destruido y a levantar allá adentro lo que se ha caído tercero y con esto termino sabiduría para que para volvernos serios en la espiritualidad mire lo que dice el evangelio entonces se les dirá está aquí está allá es aquí es allá y ustedes no pueden ir tras ellos no vayan ni corran detrás pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo así será el día del hombre en su día sabiduría para que para que nosotros no seamos cristianos de garaje buscando en toda parte donde me digan cosas que alimenten mi ego buscando en todas partes donde me digan cositas que me hagan sentir seguros en medio de mis inseguridades amigos el lugar que usted tiene que buscar se llama Jesús ese es el lugar más seguro ese es el puerto más seguro donde tenemos que llegar y para eso se necesita sabiduría para nosotros no estar buscando por toda parte sino aprender a encontrar a Jesús y quedarnos con la parte mejor digan conmigo amén no no oh Gracias por ver el video.